Cantamos y a ver cómo está ese cuerpito, vamos a ver ¡Alejía total, encantación! ¡Vamos! No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito y ver Y que no vale la pena Tus distantecitas, casi no te ven Eso no te llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena, corazón Ese amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Y que no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Y que no me abran Así, sin tu culpa para que no, eres tú. Hoy pasamos con la acero, la primera vez, como los pasos fueron, el ronco al hablar, ya que siento la luz, que se desaparece, así se dispozó en amor, hoy pasamos con la acero, la primera vez, como los pasos fueron, el ronco al hablar, ya que siento la luz, que se desaparece, así se desistí, fuiste tú. En un café se dieron corta suavidad, alzados en el alma de tanto andar, él se tenía un café, me lavaba, él se acercó y me preguntó si lo de él, me lavaba en la mitad, la mitad de fe, y las llegó a caminar por los días. Con olor a tabaco chalé, recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café, me recuerda el olor de sus besos, el color del final de la noche, pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive en la vez, dónde fuiste a parar, un olor a tabaco chalé, y una mezcla de miel y café, me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. ay, que vuelva por ella, no se va, no se olvida, bueno, no se va, no se olvida, No se va, no se olvida nada, 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 nada Gracias.